¡Hola chicos y chicas! Soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos un día más a los domingos de Mario con Mario Kart 8, la serie online y vamos a elegir el aeropuerto soleado porque bueno, no me gusta ninguna de las partidas que nos han tocado aquí, así que bueno, básicamente lo que le está gustando a la gente, lo que estoy viendo. Tratadme bien, vamos a hacer 12, 12, 12, bueno, vamos a ver que tal se nos da, la verdad que he estado unos cuantas horas practicando lo que es jugar con el joystick en vez de con el giroscopio, ahora sí que sí, a ver si nos sale un poquito mejor que el vídeo del lunes me parece que fue, sí, del lunes, fue del lunes, así que bueno, vamos a ver, tenemos un montón de españoles, un par de ingleses, tres franceses, los franceses están siempre tío, es que no hay manera, siempre franceses. Uy, tenemos una mel, oh, hay mel, uuuh, bueno, salimos de los últimos porque me acabo de agregar a la que es la sala, así que aceleramos a tope a ver si nos sale bien, no, lo he puesto demasiado tarde, pero bueno, vamos a ver, vamos por aquí, pillamos por aquí, bien, ya vamos a adelantarnos cuantos, vale, bien, vamos a pillar esta monedica y esa monedita no me la ha dejado, mala gente, vale, vamos a ver si conseguimos ponernos primeros, rápidamente, para tenerla, al menos el espacio, el camino un poco más despejado, vale, ¡ala! justo lo saco y doy a alguien, madre de dios, no sé si me habían lanzado alguien, algo, o es que alguien estaba detrás de mí, bueno, debería haber pillado el turbo ese, super guay, pero bueno, vamos a ver si ahora lo conseguimos, monedas, monedas, no, bueno, tengo nueve, tengo casi todas ya, venga, va, tenemos al primero aquí delante, le tengo en el, uy, le tengo en el, ¡ala! no, la he hecho mal, pero bueno, no pasa nada, eh, casi me la lían, eh, quita, hijo, que eres, 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 eres muy, muy debilucho tú, así que no me puedes hacer nada, no me puedes hacer daño, venga, vamos, mira, 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 toma, toma, uy, le he dado por fin, creo que, bueno, evidentemente si le he dado alguna vez a alguien, no, pero me parece que no lo he conseguido grabar todavía, darle a, a, a alguien con la flor de fuego, la cual, la flor de fuego y el boomerang, son objetos que no me gustan nada, esto tampoco me gusta nada porque no lo sé usar, nunca he sabido nunca ningún juego, no, 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 no fastidies, eh, uf, este pie está turbo, no, bueno, no pasa nada, tenemos aquí el turbo grande, el de la rueda roja, vale, y aquí el amigo este, se está yendo muy lejos, oh, sí, baby, no sé qué ha hecho, pero ¿por qué no se ha cogido el plátano? Vale, vamos a ver si puedo ir por aquí, perfecto, ahí estamos, bueno, nos queda una vuelta, evidente, como vamos a ver acabado ya, no puede ser, ¿cómo voy a acabar yo primero tan fácil? No puede ser, venga, vamos a pillar monedas porque aunque no las necesite, sí es bueno que los demás no las tengan, ¿no? Venga, a ver si consigo, bien, por fin me puedo poner aquí, vale, lo bueno de esto es que, bueno, aparte que tengo bastante ventaja ahora mismo, no voy a decir, venga, lo voy a decir, me podría incluso caer, yo creo, y aún así no me pillarían, pero va a ser decirlo, ¡mira lo que me ha hecho! ¿Lo habéis visto? ¡Qué cebada, tío! O sea, se ha cebado conmigo, es la cebada suprema, es un bukake fallido, es un bukake fallido eso, básicamente lo que ha hecho es un bukake, que no lo ha conseguido, eh, llevar a cabo. Y me está lanzando de todo el cabroncete de él, ahí está, ahí está, y no lo va a conseguir porque ha fallado, ¡has fallado, gamberro, gamberro! Me la ha querido liar el gamberro de él, pero ha fallado, epic fall, eh, con chill, con chill, bueno, o caparazonil, ¿no? Madre mía, vaya la que me han intentado hacer, bien, 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 perfecto, bien, bueno, 28 puntacos, eh, increíble, venga, vamos a ver, vamos a por la segunda, creo que es la segunda ya, ¿no? Sí, porque en el vídeo de la semana pasada, eh, hice tres carreras sin darme cuenta de que en realidad he estado haciendo tres, ¿no? Me pareció, eh, me quedé, se lo dije incluso a Mel, fue en plan, eh, ¿qué demonios estamos haciendo? que, vamos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué dura tanto el vídeo, no? Y es que sin darme cuenta había, había jugado tres partidas, bueno, la verdad la gente no se ha quejado, así que es de agradecer. Ya sabéis, chicos, que esta serie, ¡dadle apoyo, dadle likes y comentad las cosillas que estoy siempre atento, sobre todo en estos vídeos, porque la gente son, es buena gente la que se pasa por aquí, Evidentemente por todos los lados se parece buena gente, ¿no? Pero me suelo estar atento, como hay menos comentarios por aquí, suelo estar atentos a ellos, así que, bueno, vamos a ver si... Uy, somos menos, eh, somos, eh, 6, 7, 8, creo que somos 9, 2, 1, 0, 9, sí, somos 9, ay, venga, vamos para allá. Vale, bueno, es de Wario la pantalla, ¿no? Entonces debería darse bien, pero no sé cuántas veces la he jugado, no es de mis favoritas, pero bueno, vamos a ver. Evidentemente tiene que haber franceses, es que tiene que haber franceses siempre en las salas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da. Venga. Vamos, Wario, que esta es tu pantalla, ya sabes, sales primero. 3, 2, acelera, por Dios, hace el turbo grande, grandote, no, no lo has hecho, el grande del todo no lo has hecho, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque... Yo iba a decir, porque ahora cogemos algo y remontamos, ¿no? Pero no ha sido así. Creo que el tercero ya ha perdido lo que había conseguido, así que a ver si... Vale. No sé por qué he hecho eso exactamente. ¡Eh, que me tiran! Vamos, por aquí. Vale. Vamos, vamos. Le he jugado muy pocas veces esta, eh, os lo tengo que decir. Estoy viendo que por ahí a la derecha había un atajo. ¡Uy, qué cortita es esta pantalla! ¡Qué cortita es esta pantalla! ¡Uy, por qué no estoy cogiendo monedas! Necesito monedas, tío. Vale, esto me viene bien porque se lo voy a dar al tal Hugo este. Va a pillar. Hugo va a pillar. Hugo acaba de pillar porque además se va a caer. No se ha caído, ¿no? No se ha caído, ¿no? Ah, bueno, sí, ha caído el agua, ¿no? ¿Por qué voy...? Ah, pensé que Hugo era el segundo, fíjate. Perdón, sí, quería dar el primero antes. Vale, casi no lo pillo. Vale, perfecto. Yo antes no he ido por aquí, eh. No sé por dónde me hubiese ido. Y vas a volver a pillar, Hugo. No, 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 no. ¿Qué me estás haciendo, tío? Vale. No he pillado monedas. No sé por qué no he pillado monedas en esta pantalla. Vale, Hugo no tiene nada, así que se lo voy a lanzar. Vale, acaba de pillar. Ha intentado ir por ese lado. Vale, que es el lado en el que puedes volar. Pero evidentemente pides algo de velocidad al intentar volar. Vale. Vale. ¡Hala! ¿Qué me haces, tío? No fastidies. Buah, buah, buah. Cómo supero los árboles. ¡Eh! Mi cachis. Ha sido decirlo y me han hecho un... Bah. Me han destrozado ahí. Vale. Vale. No. No sé. No tenía que haber hecho eso. Tenía que haberme guardado los turbos para cuando se le acabara... Ay, madre mía. La que me acaban de hacer. Ay, la que me acaban de hacer. Madre, madre. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? O sea, iba super bien. Iba perfecto. Iba perfecto. Iba... Ala, pilla esto por ahí. ¿Qué más me da ya? Es que total... ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Lo que me han hecho. ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente es la gente, tío! ¡No! ¡Qué buen día de Mario! ¡Pilla esa! ¡No! ¡Sí! ¡Le di! ¡Hala, te fastidas, hijo mío! ¡No! ¡Pero por qué me haces eso, cabrón! Y ya está la meta aquí. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡He quedado último! ¡Bú! ¡Madre mía! O sea, de la gloria al infierno. ¡De la gloria al infierno! ¡Bú! ¡Qué mala gente la que me han hecho! Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que la primera partida fue bastante buena. La segunda me han destrozado, básicamente. Porque iba muy bien y me han destrozado en el bosque. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así, votadlo. Ya sabéis, like, favoritos, comentar cualquier cosilla. Suscribiros en el nuevo para no perderos ningún vídeo más. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Ja, ja! ¡Hasta la próxima!